Ella es Valentina Avetta, tiene 18 años e inventó un sensor para detectar cuando la insulina pierde frío, que es muy importante porque si no pierde sus propiedades. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Cuántos años tenés? 18. 18 años. Bueno, decime vos, yo ya adelanté algo, pero ¿en qué consiste tu invento? Es un sensor que indica cuando la insulina pierde la cadena de frío y es como si fuera una tinta, que en realidad es un compuesto basado en cristales líquidos microencapsulados, que cambia de color con el aumento de la temperatura, indicando cuando esta pierde la cadena de frío. Esto lo hiciste junto con una compañera, ¿no? Sí, Belén Nacerandare. Bueno, así que son dos inventoras, ¿también 18 años? Sí. ¿Y dónde lo presentaron? Lo presentamos en varios concursos, en Feria de Ciencias, en Feria Internacional en Houston, Texas, también en el concurso de Soluciones para el Futuro. ¡Eh! Sí. O sea, ¿de todo? Sí, de todo un poco. Fuimos aprovechando diferentes oportunidades y algunas se dieron y otras no. Bueno, ¿cómo se te ocurrió esto de crear un sensor que detecta cuando la insulina pierde su cadena de frío, entonces cambia de color? ¿Cómo se te ocurrió esto? Se me ocurrió en la realidad porque, bueno, yo soy insulina dependiente, tengo diabetes tipo 1, y bueno, me pasó que estando de vacaciones la insulina perdió la cadena de frío y no me di cuenta después de que pasaron un par de días. Y, bueno, corrió riesgo mi salud porque no había insulina en mi cuerpo. Y también me pasó en otras circunstancias que por ahí pensaba que la insulina perdía la cadena de frío, entonces la desechaba y en realidad no había perdido la cadena de frío, sino que era otro factor. Entonces, a partir de esa inquietud, bueno, planteé la idea de hacer un sensor. ¿Viste que está la virgencita esa que cambia de color o que está la fragatita que cambia de color? ¿Influyó en algo eso? Sí, porque primero cuando dije, bueno, estaría bueno hacer un sensor que indique cuándo le insulina la pierda de la cadena de frío, comencé a investigar en internet a ver qué compuestos podían cambiar de color y la verdad es que saltaban compuestos, digamos, por ejemplo, que cambiaban de temperaturas muy elevadas y eso no servía. Pasó el tiempo y dije, ah, mirá, este souvenir cambia de color con la humedad en la herida. Y ahí empecé a investigar sobre cómo funcionaban estos souvenirs. A ver, yo tengo la insulina. Sí. Me la llevo a la playa y cometí una macana o pasó algo y pierde, y perdió la cadena de frío. ¿Qué hace el sensor? ¿De qué color a qué color cambia? En realidad puede variar varios coroles en lo que estamos investigando porque todavía está en desarrollo. Sí. Pero la idea es que pase de un color celeste a color transparente. Claro. Ahora, algo podrá decir, no, ya hay sensores de temperatura, pero no, porque los que vienen son reversibles. Claro, sí. Vienen, por ejemplo, en lo que son las tasas o todo lo que es marketing, digamos, pero son compuestos reversibles. Una vez que cambien de color, vuelven a cambiar de color otra vez y eso no serviría. Entonces, lo que se plantea es hacer un sensor irreversible, una vez que cambia de color no lo vuelve a cambiar, a los 30 grados centígrados, que es cuando la insulina pierde la cadena de frío. Mira, Valentina estudia en la Universidad Pública, ¿eh? En la Universidad de... Sí, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ingeniería. Te están viendo ahí. Te están viendo. Acá hay una cuestión, que la Universidad Pública te ha dado este espacio, lo presentaste en una feria, pero también hay concursos que te permiten presentar esto. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, en primer lugar, podría ser terminar con el sensor y que las personas lo pueden usar, pero también tengo otros sueños como, por ejemplo, bueno, yo estoy estudiando mi ingeniería y lo que me gustaría hacer es un medidor de glucosa en sangre que no utiliza estilas reactivas para que lo puedan utilizar todas aquellas personas que no tienen acceso económico para poder adquirirlas. Es una genia. Claro, porque las estilas reactivas son caras. Claro, son caras y desechables. Entonces, estaría bueno poder hacer un monitoreo de glucosa en sangre que no utilice estilas reactivas o que las utilice pero sean mucho más económicos de lo que cuestan ahora. ¿Son muy estudiosas? Sí y no. O sea, me gusta estudiar e investigar, pero a veces prefiero más lo que son las experiencias, por ahí se me presenta viajar a un lugar por alguna competencia, prefiero eso antes que rendir un parcial, por ejemplo. No, bueno, claro, claro. Y en ese caso, bueno, sos muy estudiosa. ¿Tenés algún hobby? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué haces? El tiempo libre mucho no tengo, pero si lo tengo, más que nada me gusta investigar porque es re divertido. ¿Escuchaste eso? O sea, ella tiene tiempo libre, bueno, yo te pongo acá un celular para jugar y vos qué haces, te pones a investigar. Sí, ¿por qué no? ¿Y qué investigas? Y más que nada también para seguir con lo que es el sensor, todo lo que es, ahora estoy más que nada en cómo lograr la irreversibilidad de los cristales líquidos colestéricos. Sí. Perdón, ¿qué? ¿Cristales líquidos qué? Cristales líquidos colestéricos. Ese es el nombre más técnico. ¿Y qué es? No, es el compuesto que cambia de color. Digamos, lo que estamos tratando de hacer es la irreversibilidad de ese compuesto. Sí. Bueno, ¿a quién saliste estudiosa? ¿A mamá o papá? Y una mezcla de los dos. ¿Sí? Sí. Ah, qué... A mamá, a mamá. Papá señala a mamá. Me parece muy bien. ¿Están tus hermanas, son estudiosas como vos, tus hermanas? Sí, una más que otra, pero sí. ¿Quién es la menos? ¿Quién es la del medio que estudia? Es la de diseño. Son lindas. Ahí se ríe, ahí se ríe. Bueno, porque vino toda la familia. Queremos agradecerte tu visita, que hayas dado tu tiempo, porque sabemos que si no estarías acá, estarías investigando. Y que tengas tanto amor por el prójimo y que pienses en el otro. Bueno, gracias. Realmente estamos muy contentos de haberte tenido acá como invitada. Gracias a vos. Felicitaciones. Y bueno, cuando esto siga progresando, queremos saberlo. ¿Dale? Bueno, muchísimas gracias.